Aquí comienza Rubino y Diez Más, el programa de actualidad con entrevistas, entretenimiento y humor. Conducido por Horacio Rubino, Gastón da Cruz, Paul Fernández. Hoy presentamos. Un rato agradable y nosotros vamos a tratar de también llevarles algunas cosas divertidas como el cierre que vamos a tener con la banda de Música Cheta. ¿Cómo es que se dice ahora? Es Música Cheta. Música Cheta, ¿no? Cumbia Cheta. Cumbia Cheta, Carol, que es la que va a estar haciendo el cierre musical de este viernes. Y ya estamos con la presencia de Eduardo Rivas como invitado, este viejo compañero de la televisión y de la radio también. Sí, señor. Y bueno, le damos las muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, este punto ya de encuentro de los montevillanos, uruguayos y turistas, como resulta el MAM sin lugar a ningún tipo de duda. Bueno, así que un gusto además de reencontrarme con ustedes. Aparte que acá en el MAM me sacaba la duda que no importa el clima, cada vez que entras no importa el clima de afuera. Es decir, si hace calor o hace frío, acá siempre está agradable, siempre está lindo, siempre encontrás algo como para... Si tiene calor, tenés para tomar un helado. Si tenés frío, están las cafeterías que están espectaculares. Tienés para comprar frutas, ya mientras que saliste a esparcirte un poco, hacer los mandados para tu casa. Tenés absolutamente todo en un mismo lugar, ni para comer, ni que hablar. Así que toda la gente que está comiendo acá en el MAM. La gente del MAM nos trajo algunos petantes aquí, ahí tenés el cortadito para Eduardo. Y bueno, vamos a charlar un poquito y conocer más de lo que no se conoce de Eduardo, porque las preguntas sobre periodismo deportivo deben ser lo que más le han hecho. Para mí me gustaría saber cómo arrancaste. Cuando eras niño, eras como todos esos que les gusta el fútbol y hacían relatos de partidos. ¿Cómo era la historia? Sí, tal cual. No sé de muy original en ese sentido, pero tal cual. Más allá que después nunca relaté en radio, sin partidos de fútbol en radio, nunca, pero sí arranqué de esa manera. Todos nos poníamos a agarrar un palito y hacíamos una lata. Sí, el vaso, la lata. Y a ver, breve historia nomás. Yo soy el menor de tres hermanos madrones, pero con considerable distancia en cuanto a los años. O sea, que viene medio de rebote. Mi hermano mayor me lleva 10 años, el otro me lleva 8. Y el que me lleva 8 años, el segundo, él jugó al fútbol durante un tiempo de manera profesional, llegando a los años 70. Y cuando él, por ejemplo, jugaba en las formativas de Sudamérica, yo vivo allí con mi hermano, con mi padre, con mi hijo Romano, mi padre, siendo un niño, ¿no? Estaría por 10 años, más o menos, una cosa así, principios de la década de los 70. Y en la tribuna, en la solitaria de lo que hoy es ser posa, en aquel momento el viejo Fortín, de la cancha de Sudamérica, me ponía a relatar el partido, la formativa, etc. Hasta que una vez no me había habido más un señor que estaba delante mío, que no sé si sería el papá de Alberto, que historia, se da vuelta y me dice, seguí así, que así empezó Alberto Quema. Llega de 72, dice una cosa así. Lo que recuerdo es que me dio una vergüenza ahora, cuando constaté que alguien me estaba escuchando y me quedé callado la boca. Se terminó el relato. Se terminó el relato ese partido. Ahí más o menos qué edad tendrías. Y ya estoy 9, 10 años, por ahí andaría más o menos. Eras chico. Bueno, pues, ¿cómo siguió tu...? Eso siempre fue un hobby, me imagino que habrás estudiado. ¿Qué pensabas seguir? Porque lo serio era lo que seguramente dirías en cuanto al estudio. Claro, a ver, no sé, digo, fue como una vocación permanente, más allá de que en mi familia no tengo ningún antecedente ni parecido, pero siempre me gustó. La verdad que siempre me imaginé, de a esa edad, soñaba con ser periodista escrito, en medios de escrito. Me fascinaba en los suplementos deportivos y me fascinaba en instalar la revista de Argentina de Gráfico. El día de hoy te puedo decir, vos me decís, un partido, en el que se me hace por el estilo, y yo te digo quién estaba en la tapa de la revista de ese partido. Claro, fanático de la verdad. Sí, y entonces me imaginaba de esa manera. Y bueno, siguiendo los pasos de mi hermano y la carrera de mi hermano, soñando con que llegara primera, yo comentaba que tenía los partidos escritos, él me ponía puntaje y esas cuestiones, y así iba. Y después, digo, al margen de eso, no encontraba una real vocación laboral, digamos, ¿no? Lo que sí empecé a trabajar. Yo nací, me crié y viví hasta que me casé en la aduana. Y como todo lo guríce de mi barrio, a los 15, 14 años, teníamos la inquietud de comenzar a trabajar. Y en aquel momento existían dos alternativas por las cuales todos entrábamos como cadetes porque para las firmas que trabajaban en la ciudad de Villasca, en la aduana, éramos una solución. Empleados de cadetes de despachantes de aduana o correos de cambio, una función que hoy en día ya desapareció hace unos cuantos años. Pero recorrías bancos y esas cuestiones y claro, todos nosotros conocíamos donde estaban los bancos, a las calles, a la ciudad de Villasca y esas cuestiones. Y ahí empecé a trabajar. ¿A cadetear? Sí, tal cual. Y después empecé, lo único, mi acercamiento al periodismo deportivo, que seguía soñando, pero no sabía cómo poder llegar, fue que una vez escuché, al principio del año 83, un curso para el periodismo deportivo que iniciaba Jorge Pasculli. En ese momento, en Canal 10. En ese momento, en Canal 10, encargado de la sección deporte de Subrayado. Y bueno, fui ahí, me anoté, tuve que hacer una prueba previa y bueno, la pasé. Y la verdad que era un lindo curso, donde no solamente estaba la teoría, sino la práctica, tuvimos que ir a relatar al Estadio Centenario, esas cuestiones que era medio raro, ir a los aromas, a los céspedes. Y ahí me di cuenta que, si bien me considero, y sobre todo mucho más en aquella época, un muchacho en aquel momento más bien tibio, de pocas palabras, me di cuenta que había muchachos y gente mayor que yo, que en la teoría desarrollaba cosas muy interesantes, pero cuando se enfrentaba el personaje, me quedó grabada, me quedó grabada una imagen de Morena, que no me iba a entender, de los aromas, por ejemplo. Pero eso, claro, es con mucha normalidad, esa posibilidad de una entrevista. Bueno, la cuestión es que, a los dos meses de comenzar el curso, Radio Rural comenzaba con las transmisiones de lo que era la vieja primera edición al B, segundo año, y fue a solicitar dos estudiantes, a los cuales Jorge le vio la cierta percepción de futuro. Uno de esos dos, elijo Jorge, fui yo, empecé a trabajar en las transmisiones de la B, cubriendo cancha, rápidamente me pasaron a la transmisión principal, y ahí había tocado el cielo, ya. Claro, ya para mí, la forma de que salía era gloriosa, ¿no? Porque no había equipo, teníamos que llamar por un teléfono de la cancha o que era público. Claro, pero sí, sí, por riño, obviamente. Había canchas como la de Fénix, la luz, que no tenían teléfono. Corrías hasta la... Había que correr, hasta el famoso boliche que está en la esquina de Juan María Buscega, que es Icapulco. Qué pintoresco, ¿no? Y esas cosas, y lo gracioso del caso es que tampoco nos sacaban en vivo en el momento, sino que nos grababan. Me pasaba del gol, y a los diez minutos más o menos me acuerdo que una vez en la cancha de la luz en el Parque Rivero, yo volvía a la cancha y entonces a la vez se escuchó, oh, no sé qué historia, que uno me estaba ahí y dice, esto es el síndice del gol, y decía. Y no sabía que era yo que estaba al lado, ¿no? Lo había dicho. Y bueno, y enseguida me incorporaron a un programa semanal que yo no sabía, mi suplemento deportivo 4, y bueno, y ahí arranqué a trabajar durante muchos años, compartir el tema periodístico y el tema de trabajo en corredor de cambios, hasta que por el año 93 hubo que optar. Absorbió el periodista al corredor. Te hago una pregunta que puede parecer que no tiene nada que ver, pero yo creo que si eras de leer, ¿te gustaba leer? Sí, claro. Sí, sí, muchísimo. Porque vos tenés una facilidad de palabra, un lenguaje agradable de escuchar y que es lo mínimo que se pide para cualquier comunicador, y mucho de eso también te lo da la lectura, ¿no? La utilización del lenguaje. Entonces yo, escuchándote, de él, no de ahora, ¿no? Digo, a Eduardo le debe gustar mucho al leer, porque ahí es cuando uno va enriqueciendo la forma de hablar, ¿no? Sí, 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 creo que indudablemente sí, la verdad, y lo que te decía, me imaginaba, capaz que pasa esa timidez también, pero más que nada, pero ahorita escrito, y me encantaba la crónica de los artículos del día de hoy, recuerdo decir un artículo, así, por lo bien escrito que estaba, yo siento en el periodismo deportivo uruguayo una suerte de veneración por Franklin Morales, porque fue excepcional periodista, este, cuidando eso, ¿no? El lenguaje, la persona, leer reportajes de 50 en esos plazos, pero ves que tienen vigencia porque, este, entrevistaba a personajes que te lo pintaba al detalle. Una vez hablando de periodismo deportivo, yo contaba, no recuerdo en qué mundial fue, que habían contratado a Vargas Llosa como comentarista. 82, yo estaba en el año 82. Y vos leías las crónicas de los partidos de Vargas Llosa y era una maravilla. Porque era un lenguaje de un escritor de los más grandes escritores que tiene Latinoamérica hablando de fútbol. Bueno, como en algún momento lo hizo Galeano también a través de sus libros. Y ves una manera diferente de utilizar el comentario deportivo. De utilizar el lenguaje. Claro, porque Galeano era de los maestros de la literatura. A ver, se habla que nuestro idioma es uno de los más ricos en palabras, por cantidad de definiciones para decir, vos en anglosajón, en inglés querés decir auto y escar. Chau, acá es auto, coche, carro. Le podés decir, se enriquece el idioma. Y nosotros en realidad hoy en día se está empobreciendo tanto. Tanto porque manejamos 800 palabras, 900 palabras y no más. Y después cuando vos escuchás a alguien que demuestra la riqueza que tiene el idioma español, bueno, ahí es cuando vos decís, bueno, sí, no está todo tan perdido, digamos. Me imagino que Pascule también, cuando vos ves a alguien que se expresa bien al hablar y al utilizar el lenguaje, obviamente, si se tiene madera para este palo, ¿no? Sí, a ver, yo qué sé, porque ya te digo, hacía poco había comenzado el curso y no sé, está, algo observó, lo cual le agradezco a Jorge. Es mí como para que viera que tenía chance, porque yo te digo, hace muy poco había comenzado la actividad, pero bueno, sí fue el inicio, porque ahora hace tiempo que no lo veo, pero mantuve y tengo un afecto especial, porque además era de darte consejos prácticos. Me acuerdo que una vez nos pidió que saliéramos por el barrio y que hiciéramos una crónica, lo que no, titulado con el deporte. Bueno, como les dije, yo vivía en la aduana y salía a dar su película en el cometido y conté ahí una historia de lo que había visto en las canchas de Aéu Fútbol que están donde está la presentación, no la de donde yo jugué contra el gas, sino contra el gas, ahí está la cancha de Aéu Fútbol hoy en día. Y bueno, me dijo, está bien escrita, la corrección, pero es demasiado descriptiva y si le falta más sentimiento, que vos expreses más los sentimientos y no solamente que describas. A eso también tenés que apuntar. Y siempre se lo agradecí, obviamente, porque me hizo ver... Desde otra perspectiva las causas. Para mí estaba correctamente escrita, pero claro, yo le escribía simplemente lo que había visto. Y me ponía que le faltaba el encanto y tenía toda la razón del mundo, ¿no? Que también una nota, un artículo periodístico tiene que encerrar ese tipo de ingredientes. Dijiste un momento en el que tuviste que optar y ahí elegiste la carrera que estás haciendo esta carrera de hoy. ¿Qué edad tenías, más o menos, en ese entonces? Y había llegado... ¿En el 93? En el 93. En el 93, estaba por el 91. Sí, 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 muchos años. Empecé a los 16, en el Correo de Cambios, y bueno, dejé ahí a los 71. Fuiste un visionario también, porque estás diciendo que esa profesión como que fue... Llegado ahí en ese momento, al final, era el gobierno del doctor Lacalle, y se venía una modificación en cuanto a simplificar los trámites de importación. Y los Correo de Cambios debían anexarse a los despachantes de aduana. Y la verdad que me sentía muy cómodo con esa variante, podía haber seguido, pero bueno, estoy de esa manera. Yo además siempre moví en un uruguayo típico de multiempleo, y no solamente compartir esas dos realidades diferentes desde el punto de vista laboral, sino también, dentro de la propia gama de Correo de Cambios, también atendía a una empresa, le hacía los corretajes de importación a una empresa que en aquel momento crecía mucho, y lamentablemente se robó en el rubro de materia de productos plásticos, plásticos GEPAX, que estaba en constante infacción. Y bueno, yo estaba en esa duda, y uno de los dueños de aquella empresa, que era un hombre de la capacidad intelectual, la verdad que brillante, y laboral brillante, me dice, sí, de buena a esa primera, pero vos, ¿qué es lo que te gusta? No, a mí me encanta el periodismo deportivo, yo ya estaba casado, ya había nacido mi primer hijo, y bueno, también, ¿no?, me generaba esa, me dijo así, cortante, no me iba más, hasta el lugar donde estábamos, en la piscina de él, no lo dudes, no lo dudes, elegí para el periodismo deportivo, qué es lo que te gusta, vas a tener altos y bajos, pero va a ser tu medio de vida, hacerme caso, y bueno. Marro, yo estoy escuchando, mirá, hay algo que me pasa a mí, a mí me pasa, y calculo que también le pasa a la gente que está comiendo, te escucho la voz, y yo estoy escuchando los deportes en Canal 4, arrancaron el deporte, Eduardo, hablando de deportes, porque sos una voz característica, ¿cuántos años hace que estás en el informativo de Telenoche? El informativo de Telenoche, desde 1993, precisamente. ¿Desde ese momento? Sí. ¿Cómo surge la invitación para ir a la televisión? En el canal de estudio, un poco más, hace 30 años, desde 1987, a través de Estadio 1, yo en Radio Rural, cuando comencé Radio Rural, aquí conocí, a Juan Carlos Seuss, que era el relator de aquel joven equipo, en el cual el que le subió el premio de edad, era el queridísimo recordado Carlos Pietro. Sí, ustedes lo vieron. Exactamente. Sí, 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 entrañable tipo, entrañable. Y bueno, Juan Carlos al poco tiempo comienza en Estadio 1, con unas condiciones obviamente indudables desde el punto de vista periodístico, y al poco tiempo, en ese año 87, al principio del 87, me dice, claro, no había la cantidad de productoras que hay hoy en día, no era tan sencillo el mundo de la televisión, en cuanto a los medios técnicos y esas cuestiones, casi ingresar en el premio deportivo televisivo era casi obligación ingresar en Estadio 1. Sí, claro. Porque en aquel momento todos arrancamos en Estadio 1, y entonces me dice, mirá, Sánchez Padilla quiere ser periodista para notas de distintos deportes, para cubrir canchas. Estadio 1 era un visionario adelantado, ¿no? De lo que significaba el premio deportivo y los programas. Dice, ¿te animás, te interesa? Sí. Dije yo, fui a hacer una prueba al Estadio 1, que tenía esa oficina en la calle allí, casi Cerro Largo, frente a la empresa que tenía de filtros Sánchez Padilla. Y bueno, está, pasé la prueba también, y ahí comencé a trabajar a principios del 87 en Estadio 1, que salía, por eso digo, vinculado con Canal 4, en Canal 4, precisamente, en aquel tiempo. En Canal 4, en Canal 4, en Canal. Esa vinculación con Estadio 1 y esa salida en la pantalla, ya en mí, en el año 87, con Estadio 1, me permitió la vinculación que me hicieron en Canal. Era otro mundo, el Canal televisaba partidos, también, alcanaba con el 10 y con el 12 del Fútbol Uruguayo, de Copa Libertadores de América, y comenzar a trabajar así también en Canal 4. Y bueno, siguió esa vinculación con el Canal durante unos años, y después siguió la vinculación natural de suceder, en las licencias, descubrí la licencia a Juan Carlos y el doctor La Silveira. Hasta que, como diga Juan Carlos, optó por irse del Canal, fue para Canal 10, y, en consecuencia, casi naturalmente, fui a ocupar ese lugar que quedaba libre entre noche a finales del año 93. Ahí se tiene que dar otro quiebre porque la gente empieza a reconocerte por la calle, obviamente. Te ven en la televisión y ya pasás a ser una figura pública, sabés que estar dos meses en la televisión te hace mucho más famosa que estar 10 años haciendo radio, por ejemplo. ¿Y cómo fue ese Eduardo que se empezaba a volver famoso? Sí, a ver, traté de tomarlo con la mayor naturaleza posible. No sé, siempre tuve muy en claro, siempre tuve muy en claro que, me parece a mí, que salir de televisión da esa notoriedad, es indudable, es imposible evitarlo, pero que, en definitiva, es un empleo más, a diferencia de quién está en la oficina, a quién está atendiendo acá, en el mercado, que no se lo conoce, si no venís a tal web, es la diferencia. ¿Y cómo es eso? Es eso. Llevar la carrera de la manera, me parece, que más racional posible, y saber que además que si un día, como que sea, el que está arriba tuyo dice, chavo, hasta luego, a la semana siguiente se termina la historia. O sea que, eso de quedarte de edad, yo agradezco el reconocimiento, agradezco sobre todo, alguna vez he tenido alguna dificultad, no lo niego, y de repente hasta hace por dos, pero básicamente lo que he recogido y lo que agradezco básicamente, normalmente es el respeto de la gente. Y luego vienen los relatos por televisión. ¿Primero fue el relato o fue juntarte a hacer el programa que, ¿cómo es? Objetivo o no, ya no es Objetivo. ¿Cuál fue? Super Sport. No, 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 primero el relato. Primero el relato, largamente. En ese mismo 1987, tuve que tirarme al agua, como se dice habitualmente, y a ver, yo confieso que para relatar el radio no me sentía a gusto, lo hice muy ocasionalmente. En el primer año que comencé, por una dificultad de problema de salud que tuvo Celsa, que iba a hacer un partido amistoso en el Parque Palermo entre Central y Central de Malavés, en el final campeón, y Nacional, que además era un homenaje, recientemente había fallecido Juan López, el técnico de Maracaná en 1950. Y bueno, tuve un más remedio que hacerlo, pero más o menos a fe y punto. Pero en el 87, un partido que no podía relatar, Quique Januzzi lo emitía a Canal 4 los domingos a la mañana, no podía estar, habitualmente Juan Carlos lo hacía también en el fútbol, en el estadio 1, en Canal 4, pero en aquel tiempo Juan Carlos relataba los domingos a la mañana en Radio Oriental. Y Sánchez Paella me dijo, ¿te animás a hacerlo? Y va a tener como comentarista, que para mí era alguien del bono. Sí, le dije yo, le dije también, me dio un trato fenomenal en aquel momento. Y le dije, sí, sí, no me había ido más, este domingo a la mañana en el Nasazzi, el dueño de casa, Bellavista, y en River Plate. Bellavista lo dirigía Julio César Morales, a River Plate lo dirigía Fernando Morena. El partido terminó 1-1, lo llevé, creo que más o menos bien, y ese fue el primer relato que estuvo este televisivo. Después de alguna manera fui internando, también suplantando a Juan Carlos, hasta que después decididamente me tiré el agua en el hotel de Estados Unidos 94. Y a partir de ahí, todos los partidos que hayan emitido el canal con mayor o menor continuidad, había cuenta de las circunstancias, bueno, fue para mí. El relato televisivo, que no es tan dinámico como el relato por radio, porque por radio obviamente el público no está viendo y el relator tiene que a través de las palabras hacerle una pintura de lo que está sucediendo. Pero también el relato televisivo, por ejemplo, hablando de Carlos Prieto, que era muy tranquilo. Yo creo que Carlos Prieto decía los nombres de los jugadores, y metían, ustedes lo vieron cada tanto, y era un relato totalmente diferente al de hoy. Hoy hay un poquito más de show también en el relato deportivo, empezó con los argentinos que ponían dichos, latiguitos, y bueno, los que vemos hoy día aquí en Uruguay. ¿En dónde te colocás vos? ¿En término medio? Sí, claro, a ver, creo que es fundamental, me parece, no menospreciar la inteligencia del televidente, porque no voy a contarle cosas, decirle cosas que están pasando. Y en consecuencia tanto, fundamentalmente, primero y antes que nada, no errar al jugador. Bueno, ¿qué pasa en un mundial? Y esto se lo hemos preguntado a otros que han tenido la responsabilidad de relatar, cuando te tocan esos equipos que se manda fruta, ¿no? Porque está bien que el oyente ve, el oyente no, el televidente en este caso ve lo que pasa. Si hay un tiro y pasó por arriba el palo, no lo podés, no podés decir otra cosa. Pero en cuanto a los nombres, el televidente tampoco sabe que si te la agarró es el que vos le estás diciendo. A ver, Humberto Vargas nos dijo que... No, Humberto decía que tiró fruta conmelo. Tiró dos mamas de fruta, digamos. Pero sí, a ver, pero hoy en día sabe lo que pasa también, así que tiene el nombre atrás en la cabeza y además el desarrollo televisivo que tiene que decir. La información... Puedo decir, tiró, viste, chuchó y viene el primer pleno enseguida y te muestra que es otro. Entonces hay que tener mayor cuidado. Yo confieso que me cuesta más o menos, un equipo así, digamos, casi desconocido, unos 15 minutos acomodarme en el partido. Después, básicamente lo saco, sinceramente. ¿Mete ese esquema? Sí, tengo el esquema más o menos y armado, el equipo más o menos por donde se mueve. Y después, más allá que el fútbol tiene hoy en día mucha dinámica, indudablemente que hay carriles que se respetan y básicamente los jugadores transitan por esos sectores. Entonces, la garrafa, bueno, y trató de robarle lo menos posible y trató de tirar la menor cantidad de fruta posible. No, no sé si es una pausa, pero hay alguna anécdota de algo que te haya pasado así relatando que valga la pena recordar. Sí, sí, que se va a dar cortita. La primera que me viene a la memoria, bueno, en el Mundial de Sudáfrica 2010, perdido un gano, la primera, ¿no? Porque después se siente una vergüenza horrible, la encuentro lo más rápidamente posible. El penal contra Uruguay en el último minuto, ¿no? Sí, claro. Bueno, acá viene el penal, recordar que, bueno, Gana era el único equipo sudafricano que quedaba y los sudafricanos estaban a favor de Gana. Pero no con esa pasión y esa locura que le ponemos a los uruguayos, que estamos desesperados por Uruguay, se metieron entre los cuatro primeros de la Copa del Mundo. Viene el penal y ¿qué pasaba? Estamos juntos en el sector destinado a Canal 4, Huberti y yo. Pero Mario tenía que ir a hacer la nota cuando termina el partido. Y ahí la FIFA te exige que faltando unos 15 minutos ya vayas al sector ahí a borde de la cancha. Y Mario no se había ido. Hacía rato todo el alargue, todo lo hice solo. No tenía chance de dialogar con él y nada por el estilo. Bueno, lo cierto es que llegué al penal, yo no lo podía querer. La verdad que estaba mal. Y uno de los asistentes, los voluntarios, uno de los morenitos voluntarios, cuando viene al penal, pero con inocencia, la verdad. Lo recuerdo hoy cada vez menos vergüenza. Empezaba a bailar adelante, sorriendo. Y yo la verdad que sentía la gana de acuerdo, sinceramente, obvio. Pero no decía nada, ¿no? Viene el penal y entonces él se queda un escalón más abajo donde estaba el puesto de emisión de Monte Carlo Televisión. Y cuando viene el penal, bueno, pasa lo que pasa, bueno, una locura total. Y entonces el que pueda escuchar hoy en día el relato, que subiste a Uruguay y no sé qué, esto, que el otro, pero el peor del caso es que yo me había parado y le estaba gritando en el oído. Directamente a él. A él. Y yo le dije, ¡Toma! 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 Y el muchacho, yo lo veía así, que miraba por el rabillo del ojo, quietito, porque el capitán estaba llevada. Y él había... Y este, iba a estar, después me hice ley y después que termina todo y me iba a ir para la zona del obstuario, para la zona mixta para hacer las notas. bien y me había, en correcto inglés, me decía mucha suerte y ahí sentí una vergüenza terrible porque había estado... Porque lo vivíamos de otra manera. Exactamente, exactamente. Nos tenemos que ir a la primera pausa de la tarde y enseguida volvemos aquí al Mercado Agrícola de Montevideo. Estamos con Eduardo Rivas y, bueno, todo el equipo de la 1410. En minutos regresamos. Ahora el agua se llama Crystal Water, nueva generación de dispensadores sin botellón. 24 horas de agua fría o caliente, sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones. Por consultas, 902-55-18 o 099-6403-92. ¿Sabías que la República ha cambiado hoy? Es el diario que le gustaría a mi papá, pero enterarse de lo que pasa en el Uruguay. Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho, que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida. Además, una de polinesios de la revista se me quita re bonona. Eso sí, los martes son mis días favoritos, porque nunca me pierdo Chaloná. La misma revista que el diario ha cambiado de chiquitos, pero mucho más moderna. Uruguay está cada vez más lindo. La República también. En estos 25 años nos pasó de todo. Perdimos con los mosquitos, pero le ganamos a las polillas. Empezamos nuevas etapas y terminamos otras. No siempre se puede ganar. Acompañamos a los cebollistas, babeamos, cuidamos el tapizado de la máquina, la peleamos, chapoteamos, chummeamos y chiveamos de lo lindo. Les pedimos el verano y bienvenimos el invierno. Reciclamos. Estuvimos en las hoenas y en las que tal. Ni idea cómo se le dice a esto, pero también lo hicimos juntos. ¿Y te acordás cuando nos juntamos para ayudar? Fuimos paraguas, macetas, superhéroes. Y le hicimos lugar a los recuerdos que vale la pena guardar. Hicimos un montón de cosas juntos. Y lo mejor siempre está por pasar. Peluquería y el circo. Desde la primera peladita. Años de prestigio nos avalan. Y Salón Rosado, con la dirección de Mario Intercoafer. Siempre con las últimas tendencias de la moda internacional. San José 1059, esquina Río Negro. Teléfono 2-901-3939. A mí a una vez. Un circo. En la 1410 AM y también por RTV, tenemos ahí a Giovanni que está más o menos dirigiendo todo. Y nosotros vamos a seguir este guión como él nos pidió. Y recibimos ahora también a Gastón Dacruz que se suma al equipo de Rubín y 10 más. Prendelo, prendelo. Ahí va. Hola, hola. Ahí vamos. Un placer realmente. ¿Cómo estamos, Gatica? Estamos barbados. Con buena anarquía especialmente. Y que viene el comentarista. Tenemos el comentario de hoy de Eduardo Arriba que se suma. Nosotros habitualmente tenemos a todos los periodistas deportivos en el programa. Y bueno, les pedimos a algunos de ellos que también hicieran un saludo para Eduardo Arriba ya que hoy está acompañándonos. Le vamos a pedir primero al doctor Toto da Chifleira que está siempre con nosotros. Que haga un comentario de Eduardo quien también compartió esta profesión. Bueno, antes que nada, seguimos compartiendo. Es un placer Eduardo. No sé si me comprende la general de la ley, pero en este caso yo quiero destacar. La capacidad profesional, la certeza en las apreciaciones, concruteza, en el gran espíritu de tu compañero. Un conjunto de amigos que siempre uno va cosechando. Yo tengo más de dos millones de amigos. Gracias, señor. El doble de Roberto Carlos. Y las haciedas y vueltas que tú. Dos millones. Doble de todo. En China, en Taipei, allá por Burundi, por todo lo que significa la costa de África. Tenemos moradillos allá en Chumalía. Y sin duda él está aquí con Eduardo. Un gusto, Toto. Gracias. Como siempre, le sabe la especie profunda que yo le tengo. Lo mismo que se dedico. ¿Qué hombre que tiene paz? Tiene paz, sí, verdad. Es casi Bolivia, digamos. Exactamente. Fuma la pipa de la paz. Eso es importantísimo. Ustedes saben que en ese sentido estamos. Contéste, señalar, que siempre nuestras apreciaciones tienden a generar. En eso... Toto, en esos sinas y vueltas que tuvo usted en el 4, que fueron unos cuantos, pues vino. Siempre la pared... Madre, si la cabeza vino. Vino subiendo, subiendo, subiendo. No sé si voy a entender. Y la pared siempre estaba ahí. El contón. El contón. El contón. ¿Eh? Siempre decimos, Toto, ¿qué hacemos? Además, esa gentileza, esa humildad, esa autonomía, para poder justamente actuar en consecuencia yo creo que eso manifiesta lo que son las estalantes humanas y profesionales. Tenemos también al doctor Echando. Le decimos nuevamente con los brazos de vida. Sí, Toto. Tenemos al doctor Echando también aquí en el programa que le quiere enviarnos algo. Bueno, por encima de mi nombre, yo quiero destacar que acá no vengo a sacar la tarjeta rosa a nadie. No, 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 no. Por lo contrario, complementar las apreciaciones formuladas por el doctor Silveira, que en ese sentido, Toto, estoy totalmente acuerdo con el doctor, y creo que en definitiva faltaría, de repente, una apreciación por parte de Alberto Sinzol que describiría... ¿Qué diría Alberto Sinzol de Eduardo Rivas? ¿Eduardo Rivas qué es, Alberto? Es un fenómeno, es un fenómeno, es un fenómeno, es un fenómeno, es un fenómeno. Y estamos acá en el mar, ¿qué lugar especial? ¿No es un comitério? ¿Quieres jugar para que no te jugás? ¡Sí! ¡Ya mismo! Se me encaja la pregunta arriba, sí. ¿No te pago? ¿Cómo te pago? Sí, Alberto, nada más. Eduardo, vos trabajaste con Víctor Hugo Morales alguna vez, ¿o perdiste? No, no, no. Porque tiene muy buenos conceptos de ti. ¿Así? Sí, Víctor Hugo, muy buenas tardes. ¿Y qué conceptos te decía usted? Las buenas tardes, un placer realmente de encontrarnos acá en este ámbito. Y por supuesto destacar esos valores de carácter profesional que has habido aquí la tarde durante tantos años, tan joven pero con tantos años de actividad en el medio profesional. Yo sin duda tengo, guardo en ti, guardo lo que es la capacidad, esa idoneidad, esa profesionalidad, esa responsabilidad, esa deidad por los micrófonos y por el espíritu de la comunicación. Yo creo que en definitiva siempre Hugo se siente respaldado por la presencia de ese profesional cada vez que viste sus conceptos en diferentes ámbitos de lo que significa el deporte. Gracias, Víctor Hugo. Hay un compañero que tuviste muchos años en el canal, hoy ya no está en Canal 4, pero también tiene muy buenos recuerdos de ti, Eduardo, que es Omar Gutiérrez, que también va a estar saludando a Eduardo Arribas. ¿Y qué te voy a decir a vos, Eduardo, que no te haya dicho otro? ¿Verdad? ¿Está clavado? ¿Está clavado? ¿Cómo eran esos encuentros en el pasillo del canal? No, ni quieren saber, ni pregunten a nadie. Hacíamos chistes y la gente se paraba y hacía un minuto de silencio. Bueno, y con Eduardo acá, en el sentido fundamental abierto, uno ha tenido durante tantos años, ¿no? Años que estuvimos juntos. Muchos años, Omar. Muchísimos años. Y no saben que siempre a uno le resultó agradable la capacidad y la volumía que tiene y lo quitarán. ¿Por qué esos cantantes lo quitarán? ¿Por qué mandan cantantes? ¿Verdad? Si tenés que ir a tomar bate. Allá se conoce. Porque el rotón es tímido, ¿eh? Cuando hay esa introducción natural. Pero él sale a luz, al pote, por su estilo. Gracias, Omar, ¿eh? Con el nombre de las 1.200 voces, ¿eh, Gastón da Cruz? Eduardo, ¿qué jugaba, eh? Fuera del aire, cuando estamos en la pausa, Paul te preguntaba qué tal eras vos en la cancha, pero no haciendo una nota, con la pelota. Es más complicado que hacer una nota, seguramente. Sí, sí. Y, a ver, este, como decía el recordado, después, mi garisto, precisamente, lamentablemente, de ese poco de todo. Sí, 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 hace un par de días. Me he hecho muy entusiasta, más o menos, ¿no? A ver, mi pasaje, como todo, chiquilín, jugar de fútbol. ¿En dónde? A la Roca River. Bien. Aduana. Sí, señor. Este, durante toda la carrera que permitía la edad. Y, cuando, quizás, podía pensar después, en tratar de ir a probarme a un equipo profesional, digamos, yo en, estando en el barrio de fútbol, comencé a jugar al básquet, no se rían, comencé a jugar también al básquet en mil, en Guasco. En Guasco, claro, en Guasco. Y era en Guasco. Bajaban bastante los aros, ¿no? En mil, en mil, exactamente. Pero, bueno. Guardián, la Bernarda. Y, la Ale Falero, y el gran ídolo de todos nosotros, que en el calle, como el Terracco. Exactamente, a quien les mando un saludo desde acá. Este, pero, a ver, este, me gustaba muchísimo, me atrapó el básquet, la verdad. Este, en un momento, pensé que iba a seguir carrera. Nadie imaginaba al entrenador de básquet, fue bueno, a 15, 6 años, más o menos. La verdad que me encantaba, era tremendamente responsable, y, y muy dedicado, vaya a que me vio más, obviamente. Este, pero me gustaba muchísimo, el básquet, yo, a los 12, 13 años, a poco se rían, les pido por favor. No. Que hay un estirón. Sí. Y hace medir, más o menos, lo que pido hoy en día. En el puesto se pensaron que, tenían un gigante. Claro. Sí, que tenían, y quedé ahí, obviamente, ¿no? Sí. Quedé ahí, por razones familiares. O sea, que tuve el pedal y terminó la búsqueda. Por razones familiares, era imposible que me llegara a una altura, más o menos, destacada. Pero jugué hasta los 20 años, más o menos, pero sobre los 17 años, se me vio por el programa Central Español. Ajá, mirá. En aquel tiempo, yo, trabajaba por el cambio, seguía con Andalvación, y se me vio por el programa Central Español. Y para peor, quedé. El que me tomó la prueba era el técnico de la quinta Central Español, que le fue destacadísimo, lo sigue siendo, hoy en día, preparador físico de la Alianza Lima, mirá, Roberto Turren. Sí, claro. Al poco tiempo, era entrenador, director técnico, y preparador físico. Al poco tiempo, se fue a trabajar Nacional, y después se fue a España. Cuando él vuelve a trabajar acá en el fútbol uruguayo, yo un día le digo, seriamente, digo, menos malo usted, profesor que se dedicó a la profesión física y no a la decisión técnica. Me dice, en serio, yo soy técnico recibido. ¿Sí? Por eso le digo. Sí. Claro. ¿Por qué? Por tal cosa. Usted me hizo fichar en Central. Claro. Obviamente él se acordaba, ¿no? Si hubiera sido como técnico, me parecía que iba a haber fracaso. Pero bueno, y fue un año, y algo así. ¿De qué jugaba, Eduardo? Intentaba hacer centro delante. El número 9. Mirá. Yo hay una cosa que quiero precisar. Ahí, mirá. Estoy trabajando con Modesto. Bien, bien, profe. Ah, me coche. Claro, claro. De eso no hay dudas. Totalmente. De que él hace la aducción en cuanto a la altitud técnica de Modesto, en todos los planos. Tango alto. Tango bajo un granero plano. Pues, demostrativa, realmente, lo que es la capacidad de él. Qué 9 que se perdieron, ¿eh? Totalmente. Centro y a la olla. Por lo menos, sí. Yo lo he mirado ya. No lo sé. No lo he mirado. Al centro y a la olla, no lo ven como arriba. Te de acuerdo. Pero bueno, ahí, ahí, después me... ¿De qué jugaba, si jugaba, Eduardo? ¿De 9? De 9, ya lo dije. Ah, bueno. Exacto. Sí, sí. O sea que, este... Bueno. A la pudo. A la pudo, claro. Bueno. Y ya está mi galón, porque todo es de... De... Sí, sigo... Desde del nuevo milenio, para acá, en la pudo fue como... Totalmente. Centro y a la olla. así que bueno una faceta deportiva como seguía trabajando la verdad que no me animé otro cambio más no, no cabía pero eso fue pero me gusta porque el básquet el fútbol y bueno, también conociendo el fundamento porque también se ve de otra manera yo coincido que no se necesita haber practicado un deporte para hablar o entenderlo pero si cuando vos estuviste adentro de una cancha y empezaste a comprender el movimiento y sabés cuál es el desgaste de un frisque, de ir y de venir en el momento de hablar lo vas a ver de otra manera si, primero igual si después de tantos años solamente de observar si más o menos no perdés un poco también es un grave problema pero eso te ayuda y tratar de entender lo que pasa en una cancha te ayuda notoriamente que el fútbol ha ido cambiando pero básicamente mantiene el básquet lo cambió mucho más desde la época que yo jugaba hasta por la tecnología a lo que es hoy en día pero desde el 6.25 ahora es 6.75 yo jugaba en el 5.75 no había triples y un tema de la tecnología que hoy en día uno de mis hijos que es más chico bueno si yo me paso por suerte me superó obviamente el tema del básculo del jugador de básculo y me di cuenta que la tecnología en cuanto por ejemplo al reloj de 24 segundos que es digital nos ayuda a tener mucho más clara la duración del tiempo no puedo ver la bonjita y la mamá y lo mejor te gusta 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 porque hoy en día la tecnología nos ayuda me parece a mí a ser mejor el fútbol de básculo y a entender mejor el juego hay una fantasía de la gente cuando habla de los periodistas deportivos y dicen ah pero se pasan viajando es una producción es una papa andan por todo el mundo ya que la hacen toda pero se pasan viajando hacerme un programa también acá te voy a poner una cuenta cada vez si si están ricos todos aparte otra de la cosa que cosa más linda entran gratis a todos lados claro ahora la posibilidad de viajar es real obviamente una viaja para trabajar no para pasear pero han podido recorrer el mundo también si la verdad sinceramente el lugar es de eso que decir no me imaginaba ir como si se ve actualmente indudablemente que si en sitios impensados y de repente vas a vivir en lugares vivir un mes lugares que ni conocía yo sabía que existían como me pasó en Sudáfrica en la ciudad de King también ni que existía en el medio de Sudáfrica y apareció en una ciudad chica coqueta pero que ni sabía que existía bueno ya está viviendo 40 días seguro atrás de la cobertura informativa y es cierto igual diciendo también y acá no aquí no somos la víctima pero se me llega a la familia indudablemente a veces me pasó sobre todo en el día de la Francia yo estaba fascinado con París y eso no me olvido más estábamos haciendo la cobertura periodística turística casi que había que hacerme obligado porque hoy en día todo en vivo en aquel momento se clavaba y se enviaba y se producía y estábamos con Diego Pélez querido compañero y camarógrafo haciendo la cortina del río Sel viajando por el Sel mientras él lavaba yo iba sentado y llamé porque la parte de los alumnos estaba tomando sobre el ol y llamé para mi casa y hablé con mi señora que estaba con los dos hijos pequeños en verano en Francia y yo la llamo wow estoy viajado pero una buena ¿no? para contarle hace un frío está horrible está lloviendo y me sentí horrelo una persona ruina y entonces siempre como que sentí que te falta no está completa la cosa claro en un sentido sí y además en cuanto la verdad cumpleaños Eduardo cumpleaños por ejemplo yo cumplo en junio y el 27 de junio casi siempre estoy afuera pero además en cuanto al trabajo en sí la verdad trabajas mucho más que estás acá en sí más hoy en día que estás con la tecnología que estás en vivo de cualquier parte del mundo como trabajas el día antes a toda hora a toda hora no tener descanso la verdad trabajas mucho más que allá que conozcas no turísticamente pero conocer pero trabajas mucho más ahora que acá un pleaño vos que tenés hijos chicos un pleaño los niños normalmente son de tarde vos estás en el estadio vos estás haciendo la cortura preparando el informativo y hay muchas cosas que la gente no ve la gente le pone atención en lo bueno o en lo fácil y no en lo que hay detrás ¿qué lugar del mundo te impactó más? y unos cuantos la verdad unos cuantos en París por ejemplo a mí me encantó pero si me decís me impactó la solidaridad del orden de Japón es alucinante una imagen en la postal increíble que tengo aún guardada era un viaje que estábamos haciendo desde Kimberly a Ciudad del Cabo vía terrestre que eran como siete o muchas horas de viaje y por tanto motivo empezamos a las cuatro de la madrugada saliendo para llegar a determinada hora que está a destino y en consecuencia en la ruta nos agarró el amanecer es una sensación rarísima la verdad ese amanecer en Sudáfrica en el África fue especial y especial la verdad ver los animales al costado del camino que comenzaban a tener actividad a levantarse me parece raro hoy en día una actividad muy película una cosa muy rara sinceramente pero si me decís como país y eso lamentablemente tenía limitante que era muy grande del idioma me impresionó Alemania Alemania claro ¿cuántos mundiales te vas a llevar y de ir a estar en la sede desde el 94 para acá así que Estados Unidos de ahí para adelante todos así como hay una comunidad entre los periodistas deportivos aquí en el web todos se conocen todos se han compartido en algún medio y bueno ya nos contaste de varios de ellos y el hecho de ir a los mundiales o de terminar un día de adelante empieza a haber como una comunidad también con otros países sobre todo los sudamericanos que se empiezan a conocer y hay diferentes amistades yo a veces escucho a ustedes cuando alguna clasificatoria para el mundial o por algún mundial mismo que estamos con fulano de tal de Chile no sé qué con quien hemos hecho un ministrado se arma con la fraternidad también ya internacional sí 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 y además hoy en día es mucho más sencillo hoy en día con el tema del famoso whatsapp es mucho más fácil estar en contacto incluso bueno pedir un dato por el estilo pero sí también ha pasado fundamentalmente una cuestión también lógica como la cantidad de argentinos que mantiene eso por la mitad de 20 o 5 años por ejemplo y de contacto brasileño chilenos sí y de repente empezás así bromeando en un mundial en un centro de prensa y después el contacto se mantiene y bueno vas ampliando esas redes de amistades personales de una manera que obviamente también si no era correcto era imposible alcanzar imposible llegar lo más emocionante que te tocó por lo que vos contaste de haber sido el partido con Gana sí 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 sin duda a ver me acuerdo con mucha emoción más allá que lo hice de acá increíblemente el partido de Uruguay gana en el sub-line de Malasia cuando cuando sigue el gol de oro fue muy emocionante pero hasta ahora tocará que haya una instancia superior pero aquel partido de Gana fue tremendamente emotivo muy emocionante realmente y aparte te quedaste en el penal de los ganeses pero la definición de penal te encuentras que compartiste la locura de Abreu en directo estando allá y veías eso y pensabas acá lo que estaría pasando acá yo vi la verdad con mucha precisión no quiero batir en el parche pero lo que había pasado en todo lo previo a la jugada de penal de Suárez yo he visto con claridad y lo dije en el suéste y lo dije en el relato que Fuchini no había cometido falta la falta que deriva si no todo nace en una falta que nadie en el momento dije no lo voy a creer en el momento veo que hay un upside que no lo sanciona cuando la pregunta va a ir 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 a la gente Pero sí, un partido también Realmente increíble Fue la chance también de reatar Uruguay, campeón de América Acá en el 95 Fue un final de tiro libre En Argentina En 2011 Pero como los cuartos de final contra Argentina Fue muy emocionante que la propia final En fin, unos cuantos Y en la gesta de los grandes Que son los que han llegado más lejos En nivel sudamericano Como la de Peñarol Con el gol de Diego Aguirre Sobre la hora O las atacadas de Seré En las finales intercontinentales ¿Se puede repetir algo de eso? Estamos muy lejos Me parece que Ocasionalmente se puede haber una situación Como la de Peñarol en 2011 Pero fue una gran excepción El tema es que me parece que acá Lo que falta Más allá de ausencia De un interés importante Desde el punto de vista económico Que permita Cortar con la sangría Los equipos Sobre todo los grandes Especialmente cerca De llegar a una final también ¿No? En el 2014 Pero Me parece que falta Una proyección real Deportiva Económica De decir ¿Qué queremos pelearla? Y saber que tenés que estar De repente A juntar a un equipo Que tenga una base Una vertebral Dos o tres años Claro Lo que pasa es que esa sangría Que tenemos Por la necesidad económica Debilita siempre a los equipos Mientras no establecas una estrategia Que lo proyectes al club De repente Mínimo seis años Y que en ese transcurso Apuestas a mantener Una columna vertebral Y se cambian ahí Una pieza Si no Porque ahí fue la clave Muy difícil Si no La corticia de la educa En el 65 Se basó justamente en eso Mantener un equipo Peñal Otro equipo Si los jugadores Estaban seis, siete años Sí Si Recordarían Es un equipo de 71 Pero lo tuvo Armando De 24 años Igual lo que están diciendo Hoy en día A ver Un tito de un calve Que diga Yo no me voy Yo solamente juego Peñal No existe Hoy No existe No, no A ver No existe Porque hasta el propio Peñal Necesita venderlo Y te va a decir No, andate Porque necesito A la rata plata La formación Incluso De los chiquilines Familiar Lo lleva a pensar La salida Pero fíjate Hoy estamos Vendiendo jugadores Que no llegan a primera Sí, sí Que ya ni pasan por primera Las diferencias son Abismales No, perdón Varela Varela vino a jugar Ahora Se había ido Desde la cuarta Se volvió Se volvió Ahora a jugar a primera Qué nivel Pero vino Para aprovechar Las circunstancias De que está nombrado Por la situación Me parece que Después de Ya se va Me imagino Se volvió Eduardo Que placer Te agradecemos mucho Que hayas venido Y que hayas contado cosas Que por ahí la gente No está Acostumbrada A oír De tu vida Personal Bueno Estamos compartiendo También en la otra radio Monte Carlo Nuevamente Y te conocemos De hace muchos años Gracias por Por estar aquí Muy bien Y bien Gracias Bueno Gracias Gracias por la invitación La verdad que bueno Contándonos Por amigos Y aparte Tantos colegas Que vinieron Que se saludaron Todos Me sorprendieron Yo quiero decir Oh Doctor Juan Carlos Bolíe También Quiero decir Que vinieron Y la presión Profundo Que tengo Sobre Eduardo ¿Verdad? Pero siempre Le ha aconsejado A él Que desarrollar Actividad física Que salir a caminar Por la rama Hasta el momento No ha salido No No Está saliendo Papá Está saliendo No Vida de Vida de Vida de Vida de Vida de Vida de Bicicletear No Bicicletear La chica No Vida de Yo recibo Bicicletear Claro Claro Bueno Estamos aquí En el mercado Agrícola De Montevideo Se va a venir El cierre musical Con la banda De cumbia chica Carol Que ya van a Estar aquí Con nosotros Y nos vamos A una pequeña pausa Enseguida Volvemos con más Rubino y 10 más Ahora el agua Se llama Crystal Water Nueva generación De dispensadores Sin botellón 24 horas De agua fría O caliente Sin necesidad De depender De reparto O almacenamiento De botellones Por consultas 902 55 18 O 099 64 03 92 ¿Sabías que la república Pero mucho más moderno? Mucho más moderno Uruguay Necesitamos Llorimos Y chiveamos Y chiveamos De lo lindo Despedimos el verano Y bienvenimos el invierno Reciclamos Estuvimos en las hoenas Y en las que trabajan Ni idea como se le dice a esto Pero también lo hicimos juntos ¿Y te acordás cuando nos juntamos para ayudar? Fuimos paraguas Macetas Superhéroes Y le hicimos lugar a los recuerdos Que vale la pena guardar Hicimos un montón de cosas juntos Y lo mejor Siempre está por pasar Peluquería El Circo Desde la primera peladita Años de prestigio nos avalan Y Salón Rosado Con la dirección de Mario Intercoafer Siempre con las últimas tendencias De la moda internacional San José 1059 Esquina Río Negro Teléfono 2-901-3939 Había una vez Un circo También por RTV Desde el Mercado Agrícola de Montevideo Aquí en vivo Tuvimos hace unos minutos A Eduardo Rivas Y ahora va a estar con nosotros Agustina La cantante principal De una banda de cumbia cheta Con la que nos van a deleitar En el final En el cierre musical De este programa De hoy viernes Antes tenemos que agradecer A algunos sponsors Que están colaborando Con esta transmisión Como Confitería La Elegancia Sí señor Confitería La Elegancia Que tiene absolutamente todo Ahí en Garibaldi 2182 Vos vas y launch Para lo que quieras Se atienden espectacular Con una calidad De primeras y los precios Increíbles También la gente de Odex Que es la marca de siempre Renovada como nunca En limpieza Totalmente de punta Y Cooperativa Artigas Cooperativa Artigas Que tiene 10 representantes Y agencias En el interior del país Y en Montevideo Están en 18 y Minas Y también podés llamar Al 2 402 84 70 Porque sacar un crédito En Cooperativa Artigas Es mucho más fácil Porque el blog De Cooperativa Artigas ¿Cuál es? Juntos Es más fácil Así de sencillo También nos acompaña La directora Del mercado agrícola De Montevideo María Elisa Que nos contaba Un pajarito Que ayer Estuvo cumpliendo años Puede ser Y ayer fue el cumpleaños Sí, ayer Y tendríamos que De orden Cantarle el cumpleaños Feliz No, no voy a poner La torta Pero mirá Pero mirá Tenemos una Improvisada acá Una bomba Dulce de leche Que te la vamos Te la vamos a dar Para que te la lleve Pero Ahí está Y te cantamos Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas María Elisa Que los cumplas Feliz Por esos primeros Treinta y dos años De vida Treinta y dos Con iba incluido Porque tiene veintisiete En realidad Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños María Elisa Ayer estuvimos en la casa De María Elisa Le estuve animando La fiesta Así Te atendieron bien Pero como Lo que comí Y tomé Una cosa Tremenda Tremenda Bueno estamos con Agustina La cantante principal De Carol Esta banda Que ayer me dijeron Rompieron todo Con Charly Sosa Ahí en la En el Teatro Alianza ¿Puede ser? Sí Buenas tardes Bueno a toda la audiencia A toda la gente De Armas también Gracias por el espacio Aprendido ¿no? Sí Ah bien 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 Sí Estuvimos con Charly Sosa En el Teatro Alianza Fue un debut Para nosotros En un teatro Porque si hemos estado En baile Es cumpleaños Pero bueno Teatro es muy diferente Fue muy lindo Es una hermosa experiencia Por suerte Fue mucha gente Apoyar a Charly Apoyarlas a nosotros también Y bueno Agradecemos por eso ¿Cuánto hace que está la banda? ¿Cuándo se formó? Un año cumplimos hace poquito ¿Un año? Sí ¿Y se formó? ¿Cómo fue de casualidad? ¿Fue un llamado? ¿Fue un cástil? Yo salía en Carnaval Siempre salía Ahí en Baradistas Bumis Y conocí a El Choco En el 2016 El año pasado Me propuso lo de la banda Ella había producido Algunas otras cosas Yo no estaba con mucho tiempo Porque hacía teatro Ahí en Arteatro Enseñábamos Sí, claro Este Y está En ese momento no pude Unos meses después sí Bueno se formó Ahí empezamos a contactar A los músicos Que algunos son amigos míos Otros No conocí Desde El Choco Pues ya están los muchachos Y ahora lo van a ver A todos acá Y bueno Y ahora estamos como Un poco más ensamblados La banda está como mejor formada Porque dice que Un poco van cambiando Los músicos Va cambiando el estilo Ahora estamos como Un poco más con nuestra identidad Y estamos yendo Un poquito más para adelante Y más unidos ¿Hacen temas propios? Sí Tenemos tres gineitos Y nos hacen todos ¿Quién compone Los temas propios? La que escriben O sea Los tres temas gineitos Que tenemos Yo mi madre Que es inscritora Respecto de libros Libretos Mirá que bien Y en realidad Quien lo compuso Un poco fue ella Un poco fue Otra productora musical Que teníamos Que ha cambiado un poquito Pero bueno Ha sido como un Entrevero digamos De muchas cabezas En poco tiempo Un año nada más De la creación de la banda A llenar un teatro Ahí con Charlie Sosa En la Alianza Están pensando Grabar algún disco Sí, queremos Capaz que es para el año Que viene Porque ahora Estamos tropeando Pero tener más temas propios Un tema más para el verano Más para arriba Porque son un poco Más románticos Los que tenemos Hacer un poco diferente En ese sentido Y poder hacer un disco A mí me contaron Y la banda Bueno Obviamente También tiene una actividad Bailes Ya hace un año Que están Tienen que haber Recorrido Muchos lugares Donde se escucha Este tipo de música Que está muy en auge Sí, sí Estuvo como un boom Bueno De la cumplea chete De la cumplea pobra El año pasado Estuvimos En el 2015 Fueron El primer toque En el interior Ahí en La Valleja Después estuvimos En bailes También en La Valleja Estuvimos sacando este video Muchos bailes Un premio de 15 Un premio de un año Que he tenido también Bueno La tele Radios Este ha sido un camino Por suerte Que empezamos hace poquito Pero ha pasado el tío ¿Quién los produce a ustedes? El señor Choco El Choco Acá Ahí está Ahí está el Choco El Choco Para quienes no se escuchan Por radio Está con su celular Así haciendo Toda una cobertura Periodística ¿Y ustedes cómo se definen? ¿Como cumbia cheta? ¿O cómo le...? O cumbia po Claro ¿Cómo lo definen ustedes? ¿Cómo se sienten más cómios? Como cumbia pop capaz Cumbia pop Sí Ahora estamos Al principio era todo Como más cumbia Ahora estamos como más Tirando un poco al reggaetón Cambiando algunas salidas Y hacer como más Lo que se usa más ahora en este año hubo una mutación y hay una búsqueda de identidad de Carol yo la vi actuar a ella la vi actuar para niños Caperucita la obra que tú actuaste la escribió el señor y de verdad ya se veía que tiene una comunicación bárbara con el público, ¿te pasa lo mismo en el momento de cantar? ¿sentiste ese ir de vuelta con la gente? sí, es lo mismo siempre me apasionó el teatro y yo descubrí después que me gustaba cantar pero el teatro ya lo tenía como de muy chica y se ha dado como un poco como un proceso el tema de saber comunicarte con la gente porque también es otra edad y otro público el teatro y la música es diferente pero sí, lo encontrás un poco hemos estado también en baile es diferente, un ambiente en un baile pero sí, siempre se encuentra esa comunicación que a mí me encanta poder interactuar con la gente del escenario y del público ¿cómo? no, si tiene algún referente ¿algún referente? ¿alguien en que te veas reflejada? en la música uruguaya, por ejemplo siempre como que se hace un poquito de cada uno como para aprender he visto muchos videos lo que voy a tocar en vivo bueno, las bandas ahora las se visten en baile en vivo no sé no tiene por qué ser de acá puede ser de cualquier lado bueno, miro mucho no tengo un nombre para decirte porque no sé hablaste de la banda están todos los muchachos por ahí ¿te animás a decir que quienes la enteran? sí ya miraste allá está almorzando Franklin te están pidiendo cada uno de los nombres a él primero uno de los tecladistas, Franklin que está desde el principio él es mi amiga, que es la chica desde que se fue a la banda está el otro tecladista es Andrés que fue hace poquito pero se copró perfectamente después tenemos en la batería a Michael que también es de los primeros y a la guitarra está Matías que estaba por ahí parado también pero bueno no están conmigo anda recorriendo aquí por el MAM después está Maxi que está ahí al lado mío siempre en el escenario animando conmigo intentando bárbaro todos los chicos de la banda que ahora en minutos después de la pausa porque estamos cerca de la última pausa de la tarde después de eso Karol aquí presente en el mercado agrícola de Montevideo ¿teníamos alguna cosa para promocionar? entre ellos hoy hoy mismo hoy lo tenemos a las 19.30 está Milonga Avalanchera van a estar hoy acá para que toda la gente se divierta mucho en el MAM y siguen los espectáculos también de los jueves porque el jueves 29 va a estar De Vivaldi las cuatro estaciones y ahí va a haber tres monologuistas interpretados entre ellos va a estar Leonardo Pachela Verónica Piña Iruga y Diego Guay sí señor y la conducción es de Freddy González es decir el presentador el que oficia el presentador es Freddy González gran carnavalero conductor también televisión de televisión y va a estar acá haciendo de moderador digamos de estos tres locos lindos que van a ser de Vivaldi las cuatro cosas me dijeron que los mejores han pasado por el MAM me dijeron que estuvo Paul Fernández también acá y los mejores estuvo haciendo muchas actividades aquí en el mercado agrícola de Montevideo un lugar precioso totalmente renovado donde tiene una plaza de comidas espectacular que es donde estamos en este momento totalmente y también tiene un montón de lugares para recorrer y para visitar así que invitamos a la gente que se acerque aquí al mercado agrícola de Montevideo estamos con Agustina para alguien que se haya enganchado recién la vocalista de Karol una banda que va a tocar después de la pausa en minutos aquí en Rubino y 10 más te cambió un poco la vida el hecho de estar ahora cantando y que se te nombre y que hayas estado con Charly Sosa sí pero tampoco tanto se va a armar un club de fans en cualquier momento ay sí están mi madre y toda la familia ¿qué pasó con los amigos? con los amigos no igual que siempre siempre bien no hay ninguno que va a ganar de grandes ahora no no mi amor y yo me conocen siempre me han marcado marcado en esas cosas se nota que es en CD totalmente no no siempre ahí por suerte los amigos y las familias se nos portan ahí al bar pero se te reta un poquito también de tiempo capaz que el tiempo que vos le podías destinar para salir con los amigos para juntarse hoy tenés que ensayar o un cumpleaños una salida tenés un toque y eso también te las toca un poquito la... sí claro es parte de eso pero siempre lo entendieron también ellos también tienen sus responsabilidades lo que sea trabajan estudian a veces tampoco me pueden acompañar yo no puedo acompañar a ellos y es como un día y vuelta pero siempre de alguna manera estamos con ellos hay nuevos horarios para juntarse con los armates sí claro siempre hay un tiempo vos dijiste que cuando te habían invitado la primera vez no tenés mucho tiempo y ahora sí lo tenés quiere decir que estás como más dedicada a esto que a otras cosas que hacías sí antes estaba con el liceo también después terminé el liceo también lo que me quedaba algunas materias y quería todo ese tema vas a seguir estudiando y si quiero hacer teatro dedicarme un poquito más a eso también y a la banda seguir profesionalizando pero profesionalizando en el tema del canto y la actuación que eso es lo que me quiero dedicar uno tiene que tener tiempo también porque a veces te llaman o lo que sea para una radio y lo que sea y si no estás presente también un poco como que vas restando la dedicación a eso y si obviamente tenés que reacomodar los horarios para darle un tiempo a esto que ya lleva un año y va creciendo que va creciendo mirá cuando cuando Carlos decía famoso y saqué el disco bueno lo regale uno y lo firme para nosotros para nosotros si me gusta si me dijeron mucho de la plena por ejemplo y tango ¿por qué no cantaba tango? me dicen por la voz no sé podés hacer un tango pop alguna cosa moderna tipo bajo punto a mí me quedan varias cosas ¿cuántos años tenés Agustino? 19 19 esto recién arranca a ver esto empieza y está bueno que no te hayas quedado aunque ah ya estoy cantando en un lugar y me voy a quedar en esa cómoda siempre hay que buscar perfeccionarse siempre hay que buscar superarse este la banda apunta a hacer fiestas hoy hoy a armar un disco a hacer fiestas y y boliches pero si yo tengo un cumpleaños y quiero contratar a la banda ¿cómo hago? ¿cómo hago? tengo por facebook hay un teléfono ¿cómo es? lo buscan por facebook por suena caro siempre tenemos ese suena caro en facebook en facebook o en instagram ahí nos contactan manda mensajes enterrados si no pueden llamarnos por teléfono o enviar mensaje 095 961 474 dame vuelta 095 961 474 que es el teléfono del choco perfecto el choco es el nombre ¿qué está acá? obvio unos 4 o 5 temitas vamos arriba estamos cerca de la pausa nos vamos a a la misma luego de ella se viene carol aquí en vivo en el mercado agrícola de montevideo estamos con agustina su vocalista una breve pausa aquí en rubino y demás por la 1410 am y con toda la banda en vivo con toda la banda en vivo están ahí armados por supuesto en vivo vamos a una pequeña pausa y al regreso de la misma ya estamos con carol sonando aquí en el mercado agrícola de montevideo ahora el agua se llama crystal water nueva generación de dispensadores sin botellón 24 horas de agua fría o caliente sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones por consultas 902 55 18 o 099 64 0392 ¿Sabías que la república cambió? Es el diario que le gustaría a mi papá para enterarse de lo que pasa en el Uruguay Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho que está mucho más lindo y que trata las noticias en su justa medida Además una de las colmesas de la revista como que está re bonona Eso sí los martes son mis días favoritos porque nunca me pierdo Chaloná La misma revista que le llaman jugada de chiquitos pero mucho más moderno Uruguay está cada vez más lindo la república también En estos 25 años nos pasó de todo perdimos con los mosquitos pero le ganamos a las polillas empezamos nuevas etapas y terminamos otras no siempre se puede ganar acompañamos a los cebollistas babeamos cuidamos el tapizado de la máquina la peleamos chapoteamos llumeamos y chiveamos de lo lindo despedimos el verano y bienvenimos el invierno reciclamos estuvimos en las hoenas y en las que tal ni idea como se le dice a esto pero también lo hicimos juntos y te acordás cuando nos juntamos para ayudar fuimos paraguas macetas superhéroes y le hicimos lugar a los recuerdos que vale la pena guardar hicimos un montón de cosas juntos y lo mejor siempre está por pasar peluquería el circo desde la primera peladita años de prestigio nos avalan y salón rosado con la dirección de Mario Intercoafer siempre con las últimas tendencias de la moda internacional San José 10 59 esquina Río Negro teléfono 2 901 3939 a mí una vez un circo RTV junto a Gastón da Cruz a Paul Fernández y también a Karol la banda de cumbia pop como definía Agustina su vocalista que ya van a estar tocando en vivo aquí para toda la gente que está en el MAM y también para todos los que nos escuchan por radio muchachos vamos a la cancha y ya hacemos empezamos a hacer el cierre musical de Rubino y 10 más con la banda Karol C2 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias por este aplauso! Espero que hayan disfrutado. Es un tema bien conocido. Nosotros estamos cover, tenemos temas inéditos también. Y bueno, vamos a seguir cantando. Me apague a las chicas se sienten un poco más científicas... Así que les invito a cantar y a sacarse y que nos quiera venir a escuchar un poquito más. Desde Wink está haciendo Má Hay quien se va entre el campo por libro Y no se le ha dejado tan laña Cuida tu corazón Te dije cuando yo te conocí Ojo por los cuadros de gente Me dice que yo no soy así Yo te crezco amor Y hace tiempo siento que algo trago A ti está pasando Y este pensamiento ya no me deja oír en paz Todas las tres de la mañana y me has llegado Sé que estaba sola que ni lo estás mirando Y hay gente que te hicieron que yo te siento No te escuché a la zona Todas las tres de la mañana y me has llegado Paisándola, me ha llegado Y este pensamiento ya no me ha llegado Y este pensamiento ya no me ha llegado Dice Pero se paró Paisándola Paisándola, me ha llegado Y este pensamiento ya no me ha llegado Y este pensamiento ya no me ha llegado Dice Y me lo separó No, no Vino para el vuelta A mi piscina Calor No, no, no Y hace tiempo siento que algo trago A ti está pasando Y este pensamiento ya no me ha dejado Y este pensamiento ya no me ha llegado 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 Muchas gracias, muchas gracias Y bueno, de esta manera Le vamos a presentar un tema inédito La ONU, ¿no? El segundo video clip que lanzó la banda Lo pueden buscar por YouTube A quien quiera conocer un poco más Y bueno, dice más o menos Mi vicio Así ¡Gracias! 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 Bueno, muchas gracias Así sonaba el segundo tema inédito de la banda Seguimos Otro conocido para que Lo voy a ir un poquito Lo voy a ir a hacer Apenas sale el sol y tú te vas corriendo ¿De qué pensarás que esto me está doyendo? Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Y yo voy a hacerlo Y así no quiero Ahora es digno Si tú no te quedas O por qué tú te vas No me importa el trajo Porque sé que volverás Si tú no te quedas O por qué tú te vas No me importa el trajo Porque sé que volverás Y si tú no te vas hace rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Te ganamos el cuarto Si tú no te vas hace rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz de los cuatro Yo no estoy prestado Que le hacemos la razón 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 Y no somos otra razón Mucho no dejes de mi papi Y en fin de tu la vida hay que papi El mundo se te quema Si tú conocieras Imagina que no te vas con rato Y siempre alguien se va a regresar a mí Feliz de los cuatro No importa el miedo Que le hacemos la razón Y ahora no tengo algo Y siempre alguien se va a regresar a mí No importa el día Somos tan mejor Y bueno, esta manera De haciendo la presentación Que el vivo De cada Te agradecer A la canción Gracias por la invitación Y seguimos A la canción Tu grandson Ale La canción Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Soy este pecado, le hacemos corazón Le hacemos un corazón Le hacemos un corazón Le hacemos un corazón ¡Solidia! ¡Gracias! Claro que sigue de esta manera, llegamos al final Es un honor para nosotros, gracias al Chombo Gracias a la Catorce, a la República Para los que nos están escuchando, los que nos están mirando también Es un honor para nosotros Y bueno, yo escuché que estaban hablando de esos títulos Sí, estaban hablando de esos títulos Sí, 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 sí El pecado antícola se va Otra ocasión ¡Vamos! ¡Cerno eso! ¡Gracias! ¡Una versión de Necesitón! ¡Se tiene que votar! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Qué felices de burra conmigo! Porque, cuando te voy a ir contigo hoy Y miraba que estaba en el pan, porque Para ver, aunque yo voy Tú me tenís mal y yo soy en el mercado Yo me pago en el gobierno de la casa Solo comenzaba a encender al pulmón Y ya, ya me saluto más de lo normal Y yo te estoy partidiendo más Y ya, ya me saluto más sin ningún aburrón Despacito, quiero que te quede despacito Y ya, ya me saluto más de lo lindo Para que no te quede tan bonito Despacito, quiero que te quede despacito Y con las paredes de tu laberinto Y con las paredes de tu laberinto Quiero que te quede en tu pelo Quiero que te quede en tu ritmo Quiero que te quede en tu boca De tu bello en todo rito Después de tu laberinto Y por parte de tu laberinto De tu laberinto Eresercat Crescífico Porque te quede despacito Y con las paredes de tu laberinto Quiero que te quede en tu família Tantas casas por vivir ¡Vamos a enseñarle a los chicos! A ver, yo quiero... ¿Pueden venir? Bien, mirá. Así voy la espalda. Tienes que poner espalda con espalda. Espalda con espalda y un poco lejos. Sí, lejos. Espalda con espalda. Un mirando para allá y un mirando para acá. Un pasito más para adelante y las dos. Ahí va. Y cuando ella se pasa... Y cuando ella se pasa... Un pasito más. Usted va para atrás, ¿no? Ahí va, sí, claro. Se van a ir acercando a medida que vamos cantando. ¿Está agachándose? Está agachadita. ¡Sí! ¡Vamos! 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 Venga! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Y bueno, sí, estamos apostando a lo rico, sano, natural y sobre todo a lo fresco que tenemos aquí, que encontramos aquí en el mercado todos los días. No tanto frutas como verduras, porque no solamente jugos de frutas, ahí también se pueden asar jugos deliciosos con las verduras que tenemos todos los días en casa. Tenemos, aquí tenemos unas opciones con zanahoria, con echinaca, con apio, con jengibre, con menta. ¿No es que viene el jengibre que hace bien para la garganta para los cantantes cuando andan medio pancados? Bueno, tomarse un juguito fresco de jengibre. Si te parece algo más fuerte, te queda mucho mejor para la garganta. Está bien, porque podés tomarlo natural y tranqui para los chicos, pero si alguno quiere tomar un beberaje, también lo podés hacer. Para ubicar a la gente que viene a visitar al MAM, ¿dónde está la combi del MAM? Acá, mirá, de la plaza de comidas, en el primer pasillo que hay, ahí está la combi, no tenés como errarle, la gente pasa y se saca fotos, quiere subirse arriba de la combi. Tienen absolutamente de todo. Mirá, la consigna es, lo que hay se licúa o si no, se bate. O se exprime. Se exprime, se licúa o se bate. Lo que vos quieras. Vaya que bate. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, los esperamos por la combi cuando guste. En todo el horario del MAM, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 11. Y estamos todos los días. Desde el mes a domingo. Qué cosa más linda. Vamos a venir a visitarlos y a todos. ¿De qué escuela son ustedes? De las 10. Ahí está. Y cuando vienen a pasear al MAM, se toman un licuado de espectacular. Nos reencontramos, gracias a todos los muchachos de la banda, por haber... Te lo llevó, por supuesto. Nos reencontramos el próximo lunes, en este caso a las 13 horas, que es el horario habitual de... ...y no hay más, por las 14.10 AM. Hasta el lunes, Gastón. Hasta el lunes, que pasen bien. Hasta el lunes, Polo. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes, toda la gente de la radio. Gracias por todo. Sigan recorriendo el MAM.